¿Cómo bien fue que se fijaron en la latitud porque ahí había maíz y se quedaron? ¿O qué? Esto me da la pauta de que si ahí, en ese centro huelmeca, se inició esto, es decir, que cada una de las pirámides que fue construida tiene una correlación con todas las demás. Significa que si te vas a buscar las principales ciudades, las que tienen pozos astronómicos de Anáhuac, vas a ver que hay una relación entre su distancia geográfica y la distancia en días de paso sanitario de sol. Es decir, no es por gusto. ¿Ves? Hay un mapa en la geografía que tenemos nosotros porque eso es lo que nos enseña la escuela, pero un mesoamericano tenía un mapa en el tiempo, un mapa medido en cantidad de días con respecto a qué? Al paso sanitario de sol. ¿Cómo sabían? Ah, bueno, si tú vives allá y el paso sanitario te cae en el tonal tal, y a mí me cae en este, entonces hay tal distancia. ¿De qué estamos hablando? De la capacidad de medir la esfericidad de la Tierra. Es decir, ¿sabes cuánto mide la Tierra? ¿De 100 grados, no? Sí, así. Si tú sabes que en un grado vigesimal hay tal distancia, hombre, hasta el más tonto lo multiplica y ya sabe la... De eso estamos hablando, de astronomía bien hecha. Sí. Entonces, si es así, esta red de pirámides ya cuadradas y manejadas, quiere decir que son puntos, ¿qué será? ¿Energéticos? Si queréis llamarle energético, yo no me atrevo a decirlo aquí porque... Por eso, digo, puede ser energía, energía cósmica. Vamos a hablar de cosas que son casuales. Son puntos donde se enfocaba la atención. Y para ellos no era solo ciencia abstracta como para nosotros. Era una ciencia muy concreta y que tenía que ver con todo. Era ideología, de hecho. No tenían una palabra para decir ciencia. Estaba integrado todo. Era ciencia, arte, religión y lo que te dé la gana. Todo estaba integrado ahí. Por lo tanto, sí está claro que para ellos era un punto energético, entendiendo por energético divino. Como visionista, no... Puto teote. Sí, 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 era una integración. Oye, volviendo al tema de esos 365 días. Ya sabes que si yo cuento 52 años, si son naturales, va a medir esa cantidad 18.993 días. Pero si son años de calendario, hasta este grado de ajuste que estamos estudiando, porque había otro grado superior, pero hasta este grado, va a medir solo 18.980 días. Una diferencia de 13 días. ¿Verdad? ¿Qué le hacían esos 13 días? ¿Eh? ¿Qué le hacían? ¿Cuál fue la relación? A ver, por esta cuenta. Oye, sí, mira, si tiene 52 años por 365, este te da 18.980 días. 52 por 365. Pero si pones 52 por 365, punto 25, para redondear, te da 13 días más. Porque 52 entre... Punto 25 completa un día cada cuatro. Años 52 entre cuatro significa 13 días de diferencia. Luego, no eran exactamente iguales, ni debían ser exactamente iguales. No era deseable que fueran iguales, porque si fueran iguales, ahí se acaba todo. Pero lo que querían los mesoamericanos, los mesoamericanos, a seguirle dando puertas al sistema. Y van a ver de qué manera más bonita. Entonces, esta diferencia de 13 días son 13 tonales. Vamos a suponer que un año, que el ciclo de 52 años, por el calendario, terminó en un 1 sin parte. El ciclo natural en que el tonal terminó. No, si son 13 días y un sistema termina en un 1, el otro también termina en un 1. Pues es una trecena. Pero con 13 signos, por el medio. Por lo tanto, si 52 años naturales, imaginarios, terminan en un 1 sin parte, si tú quieres. Los 52 años naturales te van a terminar 13 días después en un 1 o celote. ¿Ves? Entonces, te van a terminar a la siguiente trecena. A la siguiente trecena. Eso es lo que importa. Y 52 años más tarde, la diferencia ya no va a ser de 13 días. Va a ser de 26 días. Así que el otro bloque va a empezar dos trecenas después. ¿Y cuántas trecenas tenemos en el tonal Pobali? 20. Por lo tanto, para que otra vez este sistema me vuelva a empezar en el mismo tonal, en ambos, tengo que multiplicar los 52 años por... Si voy acumulando saltos de 13 en 13, ¿cuántos saltos tengo que hacer para llegar a los 260? 20. 13 por 20. 20 veces 52 años y vuelvo a empatar el tonal Pobali. ¿Ven? A los 52 tengo 13. A los 104 tengo 26. A los 208 tengo 52 días. Y así sucesivamente. A los 1040 años empato el tonal Pobali. Y este ya es un ciclo muchísimo más importante. Ese es el verdadero ciclo 52. El de 1040 años. Digamos que los 52 años para este ciclo venían siendo como el tonal Pobali. Su unidad de Medico. ¿Bien? Su unidad de Medico. Entonces, este ciclo de 1040 años ya empieza a ser mucho más interesante por varias razones. ¿Quién es el nombre de ese ciclo? Sí, Wesson Mordili. Puedes ponerle ahí Wesson Mordili. Es decir, gran atado de años. Su jeroblífico es este. Atado no por una simple cuerda, sino por una cachucha de Tlatoani. ¿Ese glifo lo recuerdan? ¿Dónde está? ¿Cuál es el de la diadema o el de la Tlatoani? Este es dichoso. Está en un monumento muy importante. Se lo voy a ir dibujando para ver si lo recuerdan. Fíjense. Este monumento tiene aquí 10 fuegos nuevos y aquí otros 10 fuegos nuevos. 20 fuegos nuevos. Es decir, 1040 años. Y aquí tiene un pico. Y ya vamos ubicando bien el universo. Exacto. Y aquí está el atado. Ah, sí, sí. Además, aquí hay una fecha y eso es lo importante y aquí otra fecha. Que también es muy importante. Porque esa fecha te dice cuando cae. Ok, pero bueno, vamos a no adelantarnos mucho. Entonces, volviendo otra vez. Si hay una diferencia de 13 días entre 52 años vagos. El año de 365 días se llama vago. Es un término astronómico, no hay que complicarse con él. Es un término cronológico. Vago significa vacío. Es decir, que ese residuo no se está contabilizando. 52 años vagos tienen diferencia de 13 días con respecto a 52 años trópico. Estamos usando ya términos más especializados. ¿Qué es un año trópico? Con el año real de la naturaleza. A la naturaleza no le importa cómo tú midas los años. Esas son cosas de humanos. A la naturaleza no le importa. Ella simplemente sigue dándole vueltas. Cuando se cumple ese año natural, eso nosotros le llamamos un año trópico. Luego, no hay que pensar que el año de la naturaleza es igualito al año de las culturas. No, el año cultural es siempre un intento de entender la naturaleza. ¿Bien? Siempre hay una diferencia. Esa diferencia en el caso de una buena 13 días cada 52 años, que se me transforma en 260 días cada cuántos años. Cada 1040 años. ¿Por qué cada 1040 años acumulo 260 días de diferencia entre ambos sistemas? Entre el año vago y el año trópico. Por 20, por 13. Porque cada año tengo un 0.25. Y en 1040, entre 4, eso me va a dar 260. Por lo tanto, ¿qué pasa a los 1040 años? Vamos a recapitular. A los 52, ¿qué pasaba? Se me empataban dos series. El año solar, el civil, digo, y el tonalco guali. Ok, vamos a irlo poniendo aquí. De menor a mayor. El tonalco guali. Bueno, vamos a ponerlo con nombre. Sí, y tonalco guali. Sí, el de 365, se me empatan a los 52 años. Si a eso le sumo el de 365.25, se me empatan a cuántos? 1040 años. Estoy empatando a los 3. Pero si a eso le sumo el año de Venus, que aquí viene lo bonito, que es de 300, ¿cuánto es cuánto es? 584. Perfecto, 584 días. ¿Cada cuánto se me empatan? Bueno, Venus entonces me va a dar la clave de todo el calendario. Me va a dar la clave. No solo del calendario, sino también de la cosmovisión como un tono. Venus es como decir, tienes el pupil, ahora vamos a bordar. Es lo que pone bonito el sistema, lo dimensiona y le da valor. Entonces, vamos a investigar ese ciclo de Venus. Hay una curiosa correlación entre el año de la Tierra y el año de Venus. A ver. 8, 2, 5. Sí, desarrollar el año sinódico. Es que bien visto desde la Tierra, el ciclo de Venus no aparece y aparece en diferentes horizontes. Te llaman año sinódico, que quiere decir año aparente. Síguele, sí. Si lo vemos desde aquí dura 584 días. 584 días. Entonces, si multiplicamos 584 por 5, nos va a dar lo mismo que multiplicar 365 por 8. Exacto. 584 por 5, eso es igual que 365 por 8. Por lo tanto, a los 8 años terrestres, Venus va a estar otra vez en el mismo sitio. Es el mínimo de años terrestres que tiene que pasar para que Venus esté en el mismo accidente, que puede ser la punta de una montaña si quieres. O mejor todavía, una ventana en una pirámide, que así es como lo medir. Tienes que esperar 8 años. Porque también se mueve, yo lo he visto que año y año se ve muy bien, se va recorriendo. Claro, porque en 8 años, de 365 días, dejaste de contar 2.000 ciertos. Y porque además, este número es un redondeo. Y ahora vamos a ver en qué se trata. Venus, por supuesto, no cumple, no marca tarjeta a los 584 días. Venus pasa cuando pasa. Y es uno el que trata más o menos de asimilarlo a un número entero de días para poderlo entender. Entonces, si tenemos esta correlación, 5 años sinódicos de Venus equivalen a 8 años terrestres, encontramos la unidad de medida del ciclo venusino. La unidad de medida del ciclo venusino son 8 años. Y desde el punto de vista de Venus, eso se dibuja como un pentáculo. Por eso el pentáculo es el símbolo de Venus, no solo en Anáhuac, sino en todas partes de la Tierra. Estas 5, 8, hasta ahí llegaron todos. Incluso los hebreos, los babilonios, los chinos, por supuesto. Hasta ahí llegaron todos. Lo delicado viene después. Entonces, 8 años no es un múltiplo de 52. ¿Cómo hacer para que este ciclo venusino, además, sea múltiplo de estos dos? ¿Cuánto tengo que esperar? Porque si multiplico 8 por lo que tú quieras, no me va a dar 52. Tengo un número entero. ¿Cuánto tengo que esperar para que 8 sea submúltiplo de un múltiplo de 52? No, 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 no hay que estar tan lejos. ¿No es 5,920? Tampoco, no hay que estar lejos. 2. Pienso, en los 52 no cabe. Cada 13 hay 13. No, menos, en 52 años no cabe. Vamos a duplicarlo, en 104 años cabe 13, cabe 8. No. Piénsalo, 104 entre 8. Sí, cabe. Cabe exacto. Entonces, cada dos atados de años, que son 104 años, cada dos atados de años en esa cantidad, no por gusto tiene nombre propio y se llama Huehuetilistli. No por gusto. ¿Por qué designaron esos dos atados? Por supuesto, una mitad es positiva y la otra negativa. Es un principio de polaridad. Pero no es solo una cuestión simbólica, también es una cuestión astronómica. ¿Por qué? Porque el nombre de Huehuetilistli, que quiere decir edad por excelencia, Huehuete, es edad, ¿ves? Se le asigna 104 años, porque ahí yo estoy empatando el ciclo de 8 años, con el ciclo de 260 días y de 365 días. ¿Ves? Estoy sincronizando. ¿Ven cómo empieza a estirar esta cuenta? En 104 años, Venus pasó cuántas veces, es decir, cuántos años sinódicos de Venus hay? ¿13 años? No. Hay 13 ciclos 8-5. Pero en un ciclo 8-5 yo tengo 5 años Venusinos. Por lo tanto, en 104 años terrestres, ¿cuántos años Venusinos tengo? No, no lo adivines. Si en cada ciclo, si en cada ciclo de estos, yo tengo 5 años terrestres, y en 104 años tengo 113 ciclos 8-5. Es una regla de... No, adivines, piénsalo a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Simplemente oye, si tengo aquí un ciclo 5-8, en cada ciclo hay 5 años Venusinos, y yo tengo otro ciclo aquí, donde hay 13 de estos, ¿cuántos años Venusinos hay? Hay 104 terrestres, pero ¿cuántos Venusinos? 13 por 5. Tengo 65 sinódicos Venusinos. Entonces, yo puedo decir esto. 5 equivale a 8, o 65 equivale a 104, ¿no? Simple. Es decir, 8 entre 5 es lo mismo que 104 entre 65. Bien, lo que hay en 104 años no son 13 años de Venus, sino 13 ciclos de correlación de años Venusinos con años terrestres.